Listo, pues entonces va a saludarlo a ver cómo está, me da gusto que esté bien. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Así como eres, 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 así como eres Así como eres, así como eres, inexplicable, así como eres, así como eres, así como eres, quédate así como eres, así como eres, inexplicable, que traduce tu presencia, ay Gabriela, así como eres, así como eres. Así como eres, alma transparente, cuando levantas las manos al saludar, acaricias con palmas la ciudad, no importa que tan apretado vaya el tren, cuando tú entras, siempre se abren caminos, y es que la magia de tu energía, desintoxica la falta de esperanza, purifica trayendo aires de calma, y desintegra la tensión del estrés capital. Así como eres, así como eres, así como eres, de natural, así como eres, así como eres, sin intentar, así como eres, así como eres, no cambien nada, quédate así como eres, así como eres, así como eres. Natural, el aroma de tu perfume Si no pudieras enrolarme lo fumo Solo con verte llegar, todo vuelve a empezar En la terminal, el cansancio de subir la escalera Se fuma con el suspiro del recuerdo de tu imagen Y es que no existe vanguardia sin la ayuda de tus minerales Y del radiante fulgor indomable de tu personalidad Así como eres, así como eres Así como eres, así como eres Así como eres, de natural Así como eres, así como eres Así como eres, sin intentar Así como eres, así como eres No cambies nada, quédate así como eres Así como eres, así como eres Así como eres, así como eres Así como eres, así como eres Voy así, como eres de natural Así como eres, así como eres Ay, así, sin intentar Así como eres, así como eres Inexplicable, así como eres Así como eres, así como eres Ay, así como eres, quédate así como eres Así como eres, así como eres Así como eres, así como eres Así como eres, así como eres Justo en general Oh, is that the cat? I'll give you the website when I have it ready Yeah, you'll let me know I'll let you know So I'm young Nice camera Thank you man This will take like a daily life, you know, nothing No acting and no... Yeah, but my videos are all about like daily life Like when I'm walking with people, normal things, you know Mm-hmm 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 All this is that the cat So that you are getting kind of to see The cat that you are getting into the car And then you can see the cat